Aquí el Penisi aparece en otra radio, ¿no? Bueno. Ahora, una verdulería que es la que le habían dado la bolsa de comida que compró mi abuela cuando estaba viva y que le robaron acá en un pacto con el que entrega y el del edificio porque yo no estaba. Son los que, ni bien ven lo que yo publico, después sacan las cajas con distintos nombres. Te sacan una caja que dice San José, te sacan una caja que dice Rivas, todas cajas de verduras, ¿no? Ahora, como yo estaba demostrando esto, te sacan una caja que dice Plata, no. Y así sucesivamente. Es todo un complot colosal que va desde medios de comunicación hasta sectores vecinales y en el mismo edificio que yo estoy, que se reparten televisores, computadoras, autos, casas, de todo. Y a mí me mandan siempre los juegos del hambre. Pero no es nadie culpable. Nadie es culpable. O sea, lo hacen todos juntos, pero nadie es culpable. La verdad es que resume muy claramente lo que realmente ocurre, ¿no? Y por qué el motivo de la censura es crucial para operar. El destino final de una conducta como esta es la muerte del otro, lógicamente. Sea por hambre o por bala, ¿no? Es más que claro.